Digo el verano y volvió la sed Tienimos que ponerlo a mover Armao una copa como sabe usted Que cayó la noche De camino a la discoteca baila Llego el veranito prende la barra Como culi suelta solita vaca Y lo quiere para atras, para atras, para atras, para De camino a la discoteca baila Llego el veranito prende la barra Como culi suelta solita vaca Y lo quiere para atras, para atras, para atras Entra el party y se prende ese blom blom Pídete mi pan y que se lo haga son son Vamos pa' la pila y se te nota el boom boom Ese boom boom, ese boom boom All right Y que la derecha suavecito lo menea Fue del mañanero pero esta luna llena Ese shortito cortito que por dentro quema Se puso bien puti pa' que el bobo la vea Y que la derecha suavecito lo menea Fue del mañanero pero esta luna llena Ese shortito cortito que por dentro quema Se puso bien puti pa' que el bobo la vea Fue del verano y volvió el ayer Tenemos que ponerlo a mover Arma una copa como sabe usted Se cayó en la noche bebé Y camino a la discoteca baila Llega el veranito prende la barra Como culi suelta solita baja Y lo quiere para atras, para atras, para atras, para atras Y camino a la discoteca baila Llega el veranito prende la barra Como culi suelta solita baja Y lo quiere para atras, para atras, para atras, para atras Entre tu y yo el party se encendió Y sin pensarlo todo se pudrió Cuatro AM el party se prendió Las manos arriba y dale que sobo Una mano en la cadera y mueve con tu amiga pata abajo Y lo mueve despacio y lo sube despacio Una mano en la cadera y mueve con tu amiga pata abajo Y lo mueve despacio y lo sube despacio Llegó el verano y volvió la sed Tenemos que ponerlo a mover Arma una copa como sabe usted Que cayó en la noche Y que la derecha suavecito lo menea Fan del mañanero pero está en luna llena Ese shortito cortito que por dentro quema Se puso bien puti pa que el tobo por la pp Y que la derecha suavecito lo menea Fan del mañanero pero está en luna llena Ese shortito cortito que por dentro quema Se puso bien puti pa que el tobo la vea De camino a la discoteca baila Llegó el veranito prende la barra Como Pulisota solita baja Y lo quiere para atrás Para atrás y para atrás Para atrás y para atrás Para atrás y para atrás Ya está en la cima Para atrás y para atrás